Bueno, seguimos con el show Gloria Estefan de la Cumbia ¡Ay, qué lindo! ¿Dónde están las palmas de los seguidores? ¿Dónde están las palmas de los seguidores? ¡Sí, dale, lo vimos! Y cantamos todos a ver Todas las palmas arriba Y como dice, Danila Te declaro culpable De mis horas vacías Y de la indiferencia Te demuestras día a día Y lo poco que ofreces Está lejos de mis sueños Y más cerca de todo Lo que de ti no pretendo Te declaro insolvente Para amarte Como quiero Como siempre al principio Era todo tan perfecto Pero hoy no recuerdo Lo que es sentir Con un beso Que me llene de ganas Y que me cubra el deseo Ya me olvidé Ya cómo es eso ¿Cómo dice? Me asusten yo al exilio De mi alma y de mi pensamiento A que olvides Aunque alguna vez Tú me hiciste feliz Que te alejes y dejes Que yo cuando llegue el momento De volver a intentar renacer De volver a renacer Todo lo que perdí Tan solo seas Uno más De mis recuerdos Un pasado que no importe Que no duela Solo eso Todas las partidas Se han ido Y no Sabernos juntos Para todos los